Gran misión, vivienda Venezuela Gran misión, vivienda Venezuela Gran misión, vivienda Venezuela Entonces no es justo, no es cristiano, no es socialista, no es chavista que alguien coja un apartamento para no ocuparlo, o para revenderlo, o para girarlo Eso no es cristiano Algunos apartamentos se han robado cosas Pero yo, les estamos entregando hoy con el compromiso rápidamente de con ustedes adentro arreglarlo Pone la coseta, la llave que se robaron, la manija de la puerta Equipo, que hay una cosa loca desatada Un vandalismo desatado, como que se va a acabar el mundo Bueno, nos toca lidiar con eso Es parte de todo este desajuste que hemos tenido estos últimos tres años Pero vamos a encontrar el camino, ¿saben? Estoy hoy día recorrido por todos los valles del Tubi, inspeccionando, impulsando Vamos, ¿quién es la familia? Daniela ¿Dónde está Daniela? Ah, está allá Bueno, ustedes se quedan entregándole las llaves a todos ustedes De verdad, en nombre del comandante Hugo Chávez, que Dios me los bendiga Que sean felices, pues, y espero buenas noticias Bueno, estamos haciendo una nueva entrega de viviendas en el Estado Bolivariano de Miranda Cumpliendo el sueño de nuestro comandante Hugo Chávez Y las políticas que ha continuado el presidente Nicolás Maduro De allí la importancia de la paz, de la estabilidad para Venezuela Cuando tenemos paz y estabilidad, tenemos más tiempo para trabajar Para construir vivienda, para incrementar la producción Para mejorar los servicios, para ocuparnos de la salud Y eso es lo que nos ha permitido, bueno, estos días Que hemos logrado, mediante el diálogo de estabilidad política Hoy estamos entregando 160 apartamentos de la organización Colinas de Yare De San Francisco De San Francisco, de Yare A una familia magallanera Y chavista, ¿no? A todas las viceministras Estamos entregándole a Daniela Con Álvarez Álvarez como jefa de casa En nombre del sueño de nuestro comandante Hugo Chávez El presidente Maduro La llave de tu vida Gracias por sus niños, sus niñas Cuéntanos, ¿cuál es tu vida? ¿Qué significa este paso en tu vida? En la vida de ustedes como familia Buenas tardes, presidente Bueno, nos encontramos aquí Feliz y contenta con este gran regalo Celebrando las navidades antes de tiempo Bueno, aquí le relato mi vivienda Yo vivía de un rancho Y bueno, hasta ayer viví en un rancho Gracias a la revolución Ya ahora voy a vivir en una vivienda digna Y feliz, contenta Porque este es un espacio maravilloso El presidente impulsó que la juventud Teníamos derecho a tener una vivienda digna Y gracias a Dios Sin el presidente esto no se logra Y gracias al alcalde, al presidente Maduro Al presidente Chávez Esto es un logro de la revolución Y una vivienda digna Un espacio más amplio a lo que teníamos antes Teníamos un ranchito Vivíamos en cuatro paredes Con mis hijos, las camas pegadas No vivíamos Ya ellos van a tener sus cuartos aparte Gracias, presidente Y feliz y contenta Y le doy muchas gracias No dos Es más que que el pueblo está con usted Y con el pueblo seguirá Gracias Amén Gracias Bueno, el pedido de aquí del Estado Boliviano de Miranda Es Yares Donde el comandante Hugo Chávez Estuvo preso por dos años Dignamente preso Sin pedir la intervención del país Sin provocar la destrucción del país Asumió con dignidad su responsabilidad Y de aquí salió A construir una fuerza democrática y popular Que es el chavismo Y con eso llegó al gobierno Y con eso logró Lo que hemos logrado Lo que nunca antes el pueblo venezolano había logrado Aquí seguimos Por el camino de Chávez Muchas gracias Bueno, gracias presidente Nicolás Maduro Gracias presidente Como Chávez Fría y Arria en el cielo Estás viendo Al protector de Miranda Elías Nuestro hermano, compañero A nuestro alcalde Saúl Llanes Nos encontramos contentos en este momento Una felicidad que no se puede comparar con ninguna Por habernos dado un apartamento Una casa digna Aquí en Colina de San Francisco Ya lo tuvimos Bueno, no reniego de donde vivíamos Porque gracias a Dios 11 años estuvimos ahí Pero tenemos algo ya digno Algo precioso Algo para nuestra familia que viene creciendo Para los hijos de uno Gracias de nuevo Gracias alcalde Gracias alcalde Y usted también Todo Estamos con usted hasta la muerte Porque Hay espacios Como este Bonito Que no podemos Enturbiar Y vamos entonces a continuar Con la entrega A todos ustedes Y si Todos los días A mí que me fundieron un teléfono De la cantidad de mensajes que me enviaron En este momento no los llamaron Tengan conciencia Compatirte Que si usted está inscrita O inscrito Será llamado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!